El año tres, en agosto cumplo tres años. Ah, mira, pues muchos años sin verte en la tele, pero afortunadamente regresas, ¿no? Ay, mi reina, regreso ahorita con unas... estoy un poco con flema. Radio. Ay, perdón. No, toma agüita, toma agüita, Lolita, mientras. Toma agüita, ya, ya, ya. Ahora sí que, como dije, en la tele ya se fue, que se hicieron, bueno, una burla terrible. Que se ha habido un fantasma que traía ahí un monstruo en la garganta. ¿No lo viste? Ay, bueno, una tonta tan tonta. Le hicieron una de...